Pedro Muñoz al día, un espacio de entrevistas en el que tú eres el protagonista. Y continuamos con nuestra programación habitual en esta casa en Pedro Muñoz FM con invitados y con entrevistas con personas que siguen pasando por nuestros estudios y con una persona que por supuesto seguramente que muchos de nuestros oyentes pues seguro que tenían ganas de escuchar aquí en nuestros micrófonos ya que bueno pues ha sido una noticia muy inmediata la que hemos vivido en estas últimas semanas el cambio de alcalde en nuestra localidad. Carlos Ortiz tomó posesión el pasado sábado como alcalde de Pedro Muñoz, una decisión difícil también para nuestro anterior alcalde José Juan Fernández y que ha querido delegar en este caso en Carlos Ortiz al que le damos los buenos días. Bienvenido Carlos. Hola, buenos días Mabel. Buenos días. Bueno, decíamos que para José Juan imaginamos que ha sido una decisión también muy difícil el tomar, para tomar esta decisión para terminar con su cargo como alcalde, ¿verdad? Y bueno pues para ti en un momento agridulce, ¿verdad? Digamos. Sí, ha sido, vamos, creo que para él ha sido un momento muy difícil. Ha sido bastante meditado. Yo la verdad es que fue en esa semana cuando tomé conciencia de lo que iba a hacer porque es cuando ya no lo comento. Desde el momento que fue nombrado director general ha estado compaginando el cargo de alcalde con el de director general. No sabíamos el tiempo que iba a poder aguantar el ritmo y al final no lo comunicó en esa semana. Me lo comunicó en esa semana y es cuando me he ido ahí haciendo la idea de que era una realidad. Entonces es un sentimiento pues agridulce porque al final y al cabo pues llevábamos compartiendo ocho años y medio de gobierno los dos juntos. Empezamos los dos juntos en esta aventura desde mayo del 2011 y al final pues nos hemos tenido que separar de esta manera. Que no es una separación porque como yo digo él está en el gobierno regional y nosotros trabajaremos de aquí. Pero todos trabajando por lo mismo que es porque Pedro Muñoz siga creciendo. Bueno, también es una ventaja tenerle en ese cargo, ¿verdad?, como pedroteño y en un cargo tan importante, ¿verdad?, que como bien explicaba él, bueno, pues va a seguir trabajando por los intereses de Pedro Muñoz en todo lo que esté en su mano, ¿verdad? Pues sí, en distintos medios me preguntaban también qué sentíamos al tener una persona en el gobierno regional y yo decía que no tenemos una, tenemos dos, porque de la candidatura que nos presentamos en junio del 2019 pues tenemos un consejero de Sanidad que iba también en nuestra candidatura, tenemos a un director general, entonces tenemos dos miembros dentro del gobierno regional. Que también es algo verdaderamente importante. La noticia para ti, Carlos, y sobre todo también para tu familia, imaginamos que, bueno, pues ha sido impactante, ¿no? Pues sí, porque al final es un cambio, o sea, no es lo mismo ser concejal que ser el alcalde, que es el último pedroteño, como dije en el discurso, y donde recae toda la responsabilidad del pueblo. Ahora mismo llevas toda la responsabilidad, son más horas, permanentemente estás 24 horas exactamente igual que antes, pero al final tienes que tener más dedicación que tenía antes. Digamos que también es un poco la cara visible, ¿no?, de un pueblo en este caso. Sí, es la representación máxima que alguien puede ostentar en su pueblo, también es un motivo de orgullo, porque para cualquier ciudadano ser alcalde de su pueblo es lo máximo a lo que puede aspirar. Entonces, desde ese momento que me nombraron el sábado, en eso sí estoy orgulloso, en poder representar a mi pueblo, y de que nadie dude de que lo intentaré hacer lo mejor que sepa. Por supuesto. Bueno, el pasado martes hablábamos con Lola, otra compañera, que también tomó posesión el pasado sábado, ella llega con mucha ilusión, con muchas ganas, y bueno, pues ahí está también ese reparto de nuevas concejalías que se ha tenido que hacer, ¿verdad? Pues sí, Lola también, porque en el momento que José Juan dimite de su cargo, dimite de su cargo de alcalde, pero también dimite de concejal. Entonces tuvimos que hacer una reestructuración de equipo, entra el siguiente de la lista, y pues Lola Hidalgo nos aporta esa ilusión y esas ganas que le caracterizan a ella. También el resto de mis compañeros tienen esas ilusiones y esas ganas, eso no ha decaído. Entonces, entre los siete intentaremos determinar todos los proyectos que teníamos en nuestro programa electoral. Ocho años y medio trabajando por Pedro Muñoz, que dan para mucho, aún queda mucho tiempo por delante, y esos proyectos de ese programa electoral, por supuesto, se van a seguir respetando, ¿verdad? Pues sí, nosotros elaboramos el programa electoral entre toda la candidatura, más asociaciones de la población y vecinos que nos hicieron sus aportaciones. Al final y al cabo, se gobierna con un programa que se elabora desde un partido, y en el partido seguimos estando los mismos. Yo soy el secretario general del partido de aquí de Pedro Muñoz, y fui parte importante en la elaboración del programa. Entonces, es la guía por la que nos vamos a guiar durante estos tres años y medio que quedan de legislatura. Proyectos importantes y, bueno, pues digamos que el proyecto del que todo el mundo habla, también, y que seguramente te preguntarán más que nunca ahora con tu llegada a la alcaldía, es el proyecto de la residencia. Sí, vamos a ver, yo lo expliqué el sábado en mi discurso también. Además, quise que fuera la primera medida que anunciaba de qué íbamos a hacer, que era la construcción y la terminación, las obras de la residencia siguen su curso, todos sabemos que tienen que tener una terminación durante este año, porque es cuando el pliego de condiciones que se le concedió a la empresa terminan en junio de este año, tienen que estar terminadas, pero estamos preparándonos porque estaremos atentos a que terminen esas obras y estoy seguro de que se van a realizar. Eso no nos va a incidir para seguir haciendo el resto de inversiones que anuncié, como la instalación de autobuses, que próximamente se empezará su construcción en la Avenida La Constitución. También el nuevo recinto ferial en el campo de fútbol El Molino, que eso gracias a una subvención que nos ha concedido Diputación de Ciudad Real, pues será una realidad. Queremos empezar en un par de meses. Y la caja escénica del Teatro Cine Municipal creo que es otra obra muy importante que tenemos que acometer durante estos años, porque sí que Pedro Muñoz se merece un auditorio de 700 butacas, no de 500 como tiene actualmente. Entonces, la residencia es una muy importante y donde nos centraremos en que sea una realidad y es el objetivo número uno que nos marcamos al empezar la legislatura y desde estos micrófonos quiero dejar claro que va a ser una prioridad absoluta en su terminación. No todo algunas veces depende de un ayuntamiento, en este caso también de una financiación que se necesite para poder llegar a hacer ese tipo de proyectos y de construcciones, que algunas veces no es nada fácil, ¿verdad? Y sobre todo lidiar también con las empresas, con los pliegos de condiciones, como decías, con los tiempos, que no es nada fácil. No, algunas veces es más difícil todo el tema de lidiar, como me has comentado, que lo que es la financiación. En este caso también tenemos que tener en cuenta que yo el sábado me sentí arropado por tanto el gobierno regional como el gobierno provincial, porque teníamos aquí a la delegada de la Junta de Comunidades, estaba la subdelegada del gobierno, presidente y vicepresidente de la Diputación, donde todos nos brindaron su apoyo para poder acometer estas obras. No tan importante el tema económico como puedan ser el tema de permisos, tema de licencias, todo engloba al final para poder conseguir los resultados. Eso es. Pues solo queda trabajar, seguir trabajando, ¿verdad?, por Pedro Muñoz, que, bueno, la vida continúa como un pedroteño más, ¿verdad?, pero en este caso, pues, trabajando intensamente por cada uno, por todos y cada uno de los pedroteños. Sí, la vida continúa. Aquí yo siempre tengo una forma de ser de decir que nadie es insustituible en la vida, nadie es imprescindible. Todos caminaremos. Yo mañana no estaré, habrá otra persona que seguirá, el ayuntamiento seguirá existiendo, pero lo que no tiene que quedarle a nadie duda es de que cuando se trabaja con ilusión y con ganas, se hace lo mejor que se puede, intentaremos defender de que nuestro pueblo crezca lo máximo posible. Yo lo único que quiero decir es que en el discurso dije que nuestra línea de trabajo, tanto mía como de nuestro equipo, iba a tener tres líneas, que era el trabajo, la transparencia y la honradez. Es lo único que le podemos ofrecer a los pedroteños que los deje más tranquilos. Por supuesto, pues ese trabajo que se irá viendo y materializando también durante todo este tiempo. Nos surge también, nos viene a la mente, que lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en este ayuntamiento es la primera vez que ocurre en una legislatura de democracia, ¿verdad?, aquí en Pedro Muñoz. Sí, es la primera vez en la historia de la democracia en Pedro Muñoz que un alcalde a unos meses o en medio de una legislatura dimite. Entonces mucha gente se pregunta, dice, vamos a ver, yo voté a José Juan y no entiendo por qué no hay elecciones nuevas porque yo no voté a Carlos. Pues es que esto, cuando se hacen elecciones municipales, no se vota a una persona, se vota a una candidatura. Yo era el número tres de la lista, que también quería explicarlo. Yo soy alcalde también gracias a que Marisol renunció a acceder a ello, porque a la que le correspondía era al número dos. En el Pleno se explicó por parte de la secretaria, creo que quedó bastante claro que se sigue pasando orden de lista y lo que se vota es a una lista de un partido. Casualmente me ha tocado a mí de ser el primero en la historia de que no he sido votado como número uno, pero sí voy a ser alcalde por pertenecer a la lista más votada. Igualmente también podrías haber renunciado. Efectivamente, también podría haber renunciado y entonces le hubiera entrado el número cuatro. Eso es. Pero dentro de mi forma de ser no podía renunciar a dejar de poder determinar estos trabajos que tenemos a medias y de dejar a mi pueblo sin alcalde. Pues ahora con ganas, con ilusión, para seguir trabajando por Pedro Muñoz, como bien decías, igual que antes, pero mucho más comprometido el compromiso. Siempre se tiene, pero también con ese compromiso más fuerte de seguir trabajando por los intereses de todos los pedroteños. Sí, ahora, como hemos comentado antes, las ganas son las mismas o más que tenía antes, las fuerzas tienen que ser las mismas y lo único que le pido a los pedroteños pues es un poquito de paciencia, de que nadie somos igual que nadie, cada uno tiene su forma de ser. Yo no soy José Juan Fernández, yo soy Carlos Ortiz y cada uno tiene una forma de dirigir en un ayuntamiento. Todos, tanto José Juan como yo, lo intentaré hacer de la mejor manera posible para que nuestro pueblo siga creciendo y desarrollando. Bueno, pues desde aquí nosotros te damos la bienvenida a nuestros micrófonos como alcalde. Ya has venido muchas más veces como concejal y en esta ocasión ya como alcalde y, por supuesto, bueno, pues no será la última vez también. Esperamos que siga pasando por aquí nuestro nuevo alcalde. Sí, esperemos que venga un poquito más de veces que como concejal porque como concejal sabes que me prodigaba poco por venir por aquí, ahora ya sí que no me voy a librar. No hay excusas. No, no tengo excusas. Tendré que venir las veces que me necesitéis, igual que acudo a los demás medios, pues es un orgullo para mí poder estar por aquí. Eso es. Pues, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, pues nos seguimos escuchando, nos seguimos comentando todo lo que vaya ocurriendo en Pedro Muñoz y para seguir trabajando por todos los intereses de los vecinos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Buenos días. Buenos días.